El presidente electo, indicó que se analizan diversas opciones para contrarrestar la inseguridad en el país, y aceptó tomar en cuenta la opinión del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, para revisar el tema de legalización de drogas Analiza diferentes medidas Estuve atento a lo que opinó el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola Se recoge su punto de vista, es importante lo que plantea Hay otras propuestas y hay que analizarlas, ver lo que es más conveniente, dijo Después de un encuentro privado con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello El morenista sostuvo que explorará otras posibilidades para combatir la violencia Una medida podría ser pagarle mejor al campesino por tonelada de maíz que por amapola Pagar mejor al campesino, opción contra siembra de droga La tonelada de maíz podría subir de 3.500 hasta 15.000 pesos Gantizar que les vamos a comprar ese maíz en 10 o 15 pesos el kilo, 10.000, 15.000 pesos la tonelada Bueno, también puede ser atractivo para ya no sembrar amapola, explicó el político de Tabasco Sobre la reunión con el gobernador, aseguró que se hizo el compromiso de trabajar de manera conjunta Vamos a sumar esfuerzos, recursos para atender las necesidades del pueblo de Zacatecas por encima de diferencias El gobernador Tello Cristerna coincidió en la importancia del trabajo conjunto De igual manera, detalló que durante el encuentro conversaron sobre las necesidades en materia de seguridad, economía e infraestructura Punto con información de Notimex